Jun Suzuki, es probablemente el personaje más infravalorado de todo Keion, y por eso es que estoy haciendo este video. Sean bienvenidos al primer video de este canal dedicado exclusivamente a Keion, donde tocaremos todo lo relacionado a la franquicia. Manga, anime, curiosidades, y mucho más. Para el primer video de este canal, veremos realmente quien es, Jun Suzuki. ¿Qué ha dicho? Por la extraña primera impresión que se llevó. Su instrumento es un bajo eléctrico Yamaha SBV500, y es una gran admiradora de Mio. ¡Mio senpai! Conforme pasaba el tiempo, Jun comenzó a arrepentirse de no unirse al club de música ligera, cuando se enteró de todas las actividades que realizaban en dicho club. Jun se unió al club de música ligera al final del volumen 4, y después de que termina el anime, así volviéndose miembro de Wakaba Girls junto con Azusa, Ui, Sumire, y Nao. Sus mejores amigas obviamente son Ui y Azusa. Aunque en el anime nunca se llega a mencionar, Jun tiene un hermano mayor llamado Atsushi, apodado Aachan por Jun, su primera aparición fue en Keion College en el capítulo 10. Al igual que ella, toca el bajo en una universidad y ayuda a Jun a practicar, ya que aparentemente Jun todavía apesta en el bajo. A ella le gusta aferrarse a él ya que son muy cercanos, tanto que en una ocasión Azusa y el resto de las Wakaba Girls llegaron a confundirse pensando que eran una pareja. Olvidé mencionar que Naoko Yamada, directora de Keion, confirmó la existencia de Atsushi en el anime. Jun tiene un gato, y una vez le pidió a Azusa que lo cuidara, aunque Azusa solo accedió porque nadie más podía hacerlo. Durante el tiempo que Azusa cuidó al gato de Jun, le puso de apodo Azunian 2. Jun tiene el cabello castaño oscuro recogido en dos pequeños edredones que se parecen más a peinados recogidos. Sus ojos son marrón claro, aunque en el anime yo los veo morados no más. En cuanto a su vestuario normalmente se la ve con el uniforme escolar, aunque también se le ha visto con ropa casual. Hasta aquí lo dejaremos por hoy, sé que aún faltan varias cosas que mencionar de ella, pero este video era para conocer un poco más a Jun, en un futuro veremos a detalle a este personaje. Antes de terminar daré mi opinión sobre ella. Para mí es un buen personaje, bastante infravalorado y que merecía mucho más protagonismo. Sin nada más que agregar, aquí termina el video, recuerden que yo solo soy, un fan de Keyon más. Hasta pronto.